¡Buenos chicos! Estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con las armas míticas, ¿vale? O sea, ya habéis visto la miniatura, básicamente sabréis de qué va el vídeo, si habéis visto los anteriores vídeos. El caso, chicos, es que hace poco jugué con las armas de categoría legendario, fijaos, arriba lo pone, legendario. También jugué con las armas de categoría raro, fijaos, raro. Y vamos a jugar hoy, chicos, con las armas de categoría mítico, ¿vale? Fijaos. Y lo gracioso de todo, y no, lo raro, lo raro de todo es que las armas míticas hay poquísimas. O sea, fijaos, están esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. ¡Ya está! O sea, no he visto ninguna arma mítica más. He intentado ir una a una, ¿vale? He ido una a una, en serio, ¿eh? Me he dejado la vida yendo por aquí, todo el rato sin parar, así, 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 luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Y no he encontrado nada más que tres armas míticas. Así que vamos a jugar, chicos, con las tres armas míticas del juego, ¿vale? Y, curiosamente, las armas míticas son las armas que nos dieron hace tiempo en los cofres. Si recordáis, chicos, el tiburón se conseguía en el cofre, el amigo de oro también se conseguía en el cofre, y el bastón de caramelo de Navidad también se conseguía en el cofre en la actualización de Navidad. O sea, que las tres armas míticas son las tres armas del cofre, tío. ¡Qué fuerte! Bueno, pues venga, va. Vamos a probarlas, vamos a jugar y vamos a ir a la isla tranquila, que para eso tengo mi guardián preparado, para rabiar a la gente, intentar quedar en primera posición. Y además que tenemos este arma, que es bastante buena, ¿eh? Cuidado. Esta mítica es buenísima. Y además las he subido un poquito, chicos, porque no las tenía al máximo. Me he dado cuenta de que iba a hacer este vídeo, y por ejemplo, amigo de oro, lo tenía a una estrella, o sea, muy poquito subido, ¿vale? Así que lo que he cogido es gastarme todas las monedas en subir amigo de oro al máximo, y en subir también al máximo el tiburón, que tampoco lo tengo al máximo todavía, pero al menos lo tengo un poquito más que antes, ¿vale? Y bueno, y el caramelo, pues lo mismo, ¿vale? También le he subido un poquito. Así que bueno, me he tenido que gastar un poquillo de monedas, que me da igual, ya las recuperaré cuando pueda. Y pues aquí estamos. Es que si no, tío, iba a quedar un vídeo bastante raro, porque jugando con las armas míticas, pero que no quitan daño, eso no mola, tío. Para eso son míticas, ¿vale? Son como súper especiales. Son armas que solo podíamos conseguir en los cofres. Eso es muy bueno. Así que bueno, vamos a ver. De momento, tío, es que amigo de oro es muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que dispara tan rápido que las municiones se van seguidas, tío. Pero es demasiado buena, tío. Eso sí, hay que saber apuntar bien, ¿eh? Es un arma bastante precisa. Tenemos que disparar bien, porque si no, pues nos revientan. Y luego tenemos el bastón de caramelo, que evidentemente me encanta. Pero ¿sabéis por qué me gusta? Porque me costó muchísimo conseguirlo. Ya lo sabéis vosotros, quien vea mis vídeos desde hace tiempo, sabrá la historia que hay detrás de los bastones de caramelos, tío. Es una historia súper épica. Me costó, vamos, muchísimo. Incluso hice un vídeo de una hora abriendo cofres y me gasté 600 gemas, ¿vale? Abriendo cofres y no me tocó el bastón, chaval. Estaba como bugueado, nunca me tocaba. Y un día, de repente, estaba en mi cuarto, me metí por la mañana al juego para abrir los cofres de todas las mañanas. Todas las mañanas se abrían los cofres nuevos. Me metí en el juego, abrí un cofre sin grabar ni nada, ¿eh? Por la mañana, tranquilito, en mi cuarto. Y de repente va y me toca. Dije, pero tío, ¿sois tontos? O sea, mi compañía, o sea, mi compañía, digo yo, la compañía del juego es tonta. O sea, no me dan... Este chico es tonto, ¿qué le pasa? No me dan el bastón cuando me gasté muchísimo dinero y me lo dan cuando estoy tranquilamente que abro un cofre gratis. Hostia, tío, es súper random, ¿eh? Os lo digo en serio. Por eso me quedé flipando. Y además, muchos de vosotros me mandabais capturas de pantalla con el bastón de caramelo conseguido y me decíais, Enrique, es injusto que a mí me toque a la primera en un cofre gratis y a ti no te toque. Porque vosotros sabíais lo muchísimo que yo quería esta arma, ¿vale? Pero no porque me gustara mucho, sino era por... Joder, tío, era por cuestión de... Joder, de... Por favor, ¿no? Que la quiero conseguir, madre mía. Pero bueno, ya la tenemos hace muchísimo tiempo. ¡Buah! Eso ya pasó. Vamos a ver. El tiburón es muy buena, tío. Lo que pasa es que el tiburón al disparar bolitas, chicos, en plan lanzamisiles, va un poquito lento la munición y fijaos que tenemos que intentar darle a la persona y es bastante complicado, ¿vale? Pero por otra parte, revienta un montón, tío. Y eso que no la tengo al máximo, ¿vale? Me falta un poquito. Un poquito solo para conseguir al máximo el arma. Pero bueno, yo no sé por qué son míticas. ¿Son porque se consiguen en los cofres y no hay otra forma de conseguirlas? Puede ser, ¿no? Que les digan míticas por eso, ¿no? Porque son armas que solo se pueden conseguir en los cofres. Por eso, si no la consigues en el cofre y se actualiza el juego y quitan esa arma... Porque hay veces que las armas desaparecen. Por ejemplo, la de Navidad desapareció, ¿no? Es decir, el bastón ya no lo pusieron en el cofre más adelante. Lo pusieron, lo dejaron un tiempo, pero luego lo quitaron, creo. Y pues no lo sé. O igual lo dejaron ahí para siempre, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver. Hombre, amigo de oro, chicos. Entre amigo de oro y el tiburón fueron las primeras armas que me tocaron en los cofres, ¿vale? Era muy fácil que te tocara. O sea, eso sí que tenía muchas probabilidades. Lo que pasa es que luego lo cambiaron y fue más complicado de conseguir las armas de los cofres, tío. Era imposible. Y a día de hoy ya es imposible, ¿vale? A día de hoy ya es como en plan trampa, ¿vale? Ya no te dejan conseguir nada. En los cofres esos de llaves es completamente imposible. Así que, pues nada, cada vez lo hacen peor, cada vez nos hacen meter más dinero y todo eso. Pues cómo funcionan los juegos de toda la vida. Bueno, pues chicos, hemos quedado en primera posición con estas armas míticas. Vamos a irnos a otro mapa para que la gente no llore y no diga que los estamos reventando todo el rato. Vamos a irnos a un mapa... Siempre me gustaba mucho la colina y eso que al principio no me gustaba nada este mapa. Pero me da pena ir porque no hay gente jugando casi. Entonces, tío, yo para que no haya nadie jugando, pues no voy, ¿vale? O sea, necesito ir a un sitio donde haya muchísima gente jugando, tío. El coliseo también me gusta. Aunque ahí me van a pegar una paliza. No, porque el coliseo es muy pequeñito y ahora que lo pienso tengo el guardián. Yo me pongo el guardián y me planto ahí con unas muertes que lo flipas. Atentos. Atentos que se viene la muerte. Atentos, atentos. Mira este que no muere. Que no mueres tú flipas que no. Con mi guardián estás que tú no vas a morir. Tú flipas. Mira, 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 mira. Fuera, 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 fuera. Vale. Estoy viendo que puedo quedar en primera posición, ¿eh, chicos? Se puede intentar. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar, voy a intentarlo. Evidentemente, con la ayuda del guardián y con la ayuda de mis armas míticas. Lo intentaré, lo conseguiré, digo yo, vamos. Vale. Lo que me gusta del guardián, lo que me gusta, chicos, de esta arma, del amigo de oro, que opino que es muy buena, lo que me gusta es la forma que tiene de cargar. Carga demasiado rápido para ser una metralleta. Y tiene un montón de daño. Lo que pasa, mira, Entry, que eres tú. Hostia, hay un suscriptor que me ha reconocido. Sí, soy yo. Un saludo para ti, compañero. Es que tu nombre es muy largo. Y estoy intentando quedar en primera posición y si te lo leo me van a matar, ¿eh? Así que, bueno, pues eso. Que el amigo de oro me gusta porque carga súper rápido. Es demasiado rápido cargando. No me lo esperaba, tío, que fuera tan rápido. Y eso está muy guay. Venga, va. El guardián no lo ha hecho mucho ahora. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Oiga, mira, ese skin más chulo. Me gusta ese skin, tío. Es muy raro. ¿Quién es ese? O sea, ¿ese que me ha matado quién es? ¿Era un zombi o algo, tío? Qué chulo. Se parecía a Trevo. De Grand Theft Auto, pero era muy feo, ¿no? Pero está guay. Bueno, va. Continúo. Ahora que lo pienso, chicos, me estoy emocionando mucho utilizando el amigo de oro. Sí, sí, soy yo, compañero. Así que voy a utilizar un poquito el tiburón también. Joder, no solo voy a utilizar el amigo de oro. El tiburón que también es mítico, tío. Y además es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que no lo tengo al máximo subido. Pero es buenísimo, tío. Machaca mucho. Vale, estamos ahora mismo, chicos, actualmente en segunda posición. Quiero quedar en plena posición, pero porque yo qué sé, o sea, porque me gusta. Y para demostrar que las armas son míticas, así que intentaré quedar en plena posición. Hay un chaval que tiene el este, el gato espacial, tío. El gato cósmico. Me gusta un montón. El gato alienígena. Vale, 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 vale. Venga, va, que lo podemos conseguir. Queda un minutillo. Voy en segunda posición. No es mucho. O sea, me falta bastante porque segunda posición depende de cuánto vaya la otra persona. Puede ser mucho o poco, ¿vale? Pero bueno, con mi guardián digo yo que me podré colocar en mi posición. A ver, a ver, a ver. Por favor. ¡Ahora estoy en tercera, chaval! ¡Ahora estoy en tercera posición! Pues nada, entonces sí que ya no quedo en primera, chicos. Es completamente imposible. Lo he intentado, pero no ha podido ser. Mira, este chaval es mi suscriptor, creo. Le estaba disparando sin querer a mi suscriptor, pero bueno, no pasa nada. Matamos a ese, perfecto. Y pues nada, si antes de que se acabe la partida, chicos, me dejan poner el guardián, podré rascar unos cuantos puntos más y poder intentar quedar en segunda posición o intentar ganar, que va a ser que no, pero bueno. Pero ya si no me dejan poner el guardián, ya directamente es imposible, ¿vale? Y que no me maten, por favor, si pongo el guardián. Pues si lo pongo y me están matando todo el rato, entonces no va a funcionar el guardián. Venga, va, 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 chaval. No, no gano, tío, no gano. Casi, 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 casi. Pero no, de igual, de todas formas, chicos, me lo he pasado muy bien. Y además, estoy subiendo muchísimas copas, ¿eh? Últimamente. Sube muy rápido, tío. Y estoy a punto de subir de nivel, el nivel 32. Bueno, falta un poquillo todavía, pero casi, casi. Por cierto, ¿dónde estaba el chaval ese que me suscriptor? Aquí está. Vale, pues ahí está. Ya lo he agregado. Y, pues, nada. O sea, chicos, las armas míticas son las armas de los cofres, ¿vale? Me he dado cuenta y, pues, tiene sentido. Pero es raro que no haya ninguna arma mítica más, ¿no? Es muy raro, tío. De todas formas, sí que son míticas, tío. O sea, esta arma es muy buena. Además, es de oro directamente. No tiene camuflaje de oro porque ya es de oro. Tiene un zoom que no he probado. Pero tiene muchísima cadencia de fuego. Y muchísima velocidad de recarga. Eso me encanta, ¿vale? Esta arma, chicos, es muy buena. Pero hay que saber jugar con ella, ¿eh? Luego, esta arma es la típica de Navidad de siempre. La que intenté conseguir y casi me muero consiguiendola. Y, pues, al fin la tengo. También es mítico. Qué raro que esto sea mítico. Para mí es más mítico esto, por ejemplo. Porque es un yoyo que se lanza, tío. Pero bueno. Luego tenemos el tiburón. Que también es mítico porque se consigue en un cofre. Y me tocó casi al principio de cuando empecé a jugar al juego. Y lo subí al canal. Hacía ocho meses o nueve. Cuando empecé a jugar a este juego. Y es que es muy bonita, tío. Esta arma creo que es una de las más chulas que hay, ¿eh? Es súper preciosa. Estaría guay que jugara con las armas de animales. Aunque ya lo he hecho hace tiempo en el canal. Pero no sé. Estaría guay igualmente. Hay un montón. Tengo un montón en la otra cuenta de armas de animales. Así que nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido un poquito. Y ya sabéis. Like y compartir. Se agradece mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.